¿Qué es lo que se llama el agua y el medio ambiente? Brasil, Paraguay y con ese grupo se viene trabajando en tratar de mejorar la manera en la que se tratan cuestiones de cómo enseñar temas de agua y medio ambiente en ingeniería, pero también trabajar en cuestiones como riesgo hídrico, problemas de sequía, de inundaciones, etc. Hoy es viernes, así que todas estas semanas estuvo trabajando en Bahía Blanca en lo que tiene que ver con poner en común los paquetes de trabajo, que son los que el grupo hace. Esto tuvo un financiamiento europeo. Yo represento a la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Bahía Blanca en esta tarea. Y en particular la idea de venir a Montehermoso tuvo que ver con que tenemos un grupo trabajando en gobernanza de agua que trabaja sobre la cuenca del Sauce Grande. Y llegamos hoy a Montehermoso para ver un poco la parte final de la cuenca. La parte inicial la vimos ayer en Sierra de la Ventana. Y aquí pasamos, entonces tuvimos la posibilidad de mostrar un poco lo que ocurre con la laguna Sauce Grande, la disminución de caudal. Bueno, todos nuestros colegas se dedican a temas similares en nuestros países, así que gracias a la gente de Montehermoso que nos dio la posibilidad entonces de ver acá la laguna y la desembocadura del Sauce. ¿El Sauce? ¿Ellos de qué nacionalidad son? Ah, le presentamos entonces al profesor Jürgen Steinbrecher, que es de Alemania, él es el director del proyecto. Carlos Buenchuleo de Chile, de la Universidad de Talca, y el amigo Enrique Montenegro de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica. ¿Y cómo son las condiciones del agua en Costa Rica, no? A diferencia por ahí de la Argentina. Bueno, podemos decir que gracias a este proyecto nos hemos dado cuenta que si bien es cierto tenemos diferencias climatológicas, y nosotros al menos que estamos en el trópico, tenemos condiciones bastante diferentes en cuanto a la disponibilidad del agua, al uso del agua, sin embargo hay ejes temáticos que son transversales y que podemos aprender mucho de lo que pasa aquí, de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en los diferentes países, sobre todo para lo que es la gestión del agua. Y como lo mencionó Carlos, sobre todo, cómo incorporar esas habilidades o capacidades que son necesarias en los estudiantes de ingeniería de los diferentes países, que son los que van a estar a cargo de los proyectos más adelante en un tema tan importante para el mundo como es el manejo del agua. ¿Se hace mucho en Campie en los medios de comunicación por el tema del cuidado del agua en tu país? Sí, correcto. Bueno, de hecho el país tiene algunas características, sobre todo de la parte ambiental y del recurso hídrico, que ha sido una tradición protegerlo en cierta forma. Y tradicionalmente, al haber exceso de agua, que es lo que pasa en nuestro país, no se valoraba el recurso hídrico como tal, no se consideraba siquiera un recurso escaso en el pasado. Y ahora tenemos no solo una legislación más fuerte, sino que hay que, tenemos una presión social, una presión en los medios, por cuidar este recurso que es tan importante, no solo para el consumo humano, y no solo para actividades productivas como agricultura, sino que también tenemos que trabajar en la parte de prevención de desastres, que vienen en consecuencia de un, eventualmente de un mal manejo de lo que es el recurso hídrico y el ambiente. Exactamente. En el caso de ustedes, dentro de su país, también me imagino que deberían hacer mucho hincapié en lo que es el cuidado del agua, medio ambiente. Sí, tiene que ver que este proyecto hace parte de un programa europeo que se llama Alfa, y el objetivo es que Europa y América Latina trabajan mejor juntos. Quiere ser una cooperación entre Europa y América Latina. Hay muchos conceptos, muchas soluciones en Europa que tal vez funcionan bien y tal vez son mejor que en América Latina, pero no se puede transmitir 100% para la América Latina. Entonces es muy importante que nosotros trabajamos juntos para aprender uno del otro, también de Europa y América Latina, para encontrar soluciones que son específicas para los varios países. Por eso es tan interesante el trabajo entre los seis países, América Latina y Europa. Somos dos países de Europa, Portugal y Alemania, que son el proyecto. Es muy diferente el trato que se le da a los desagües también, a lo que es de cloacas y demás en Europa, el proceso químico que tiene luego, ¿no?, a la diferencia de acá de Argentina, ¿no?, en ciertos sectores, por ejemplo acá, eso no existe, digamos. Le da mucho más cuidado con los químicos y demás cuando van a las plantas depuradoras. Nosotros tenemos muchos problemas con químicos también en Europa. Tal vez en algunos casos más que en América Latina, pero tenemos también más control, tenemos más plata para hacer control, tenemos más laboratorios que son capaces de analizar esas cosas y después tenemos más fuerza en las instituciones de gobierno para enforcer, para obligar. Sí, no solamente controlar, es también dar multas y solamente así se pasa a la frente. En Alemania, obviamente, tenemos muchos problemas con químicos, claro, para, en cuanto a todo, es controlado y así en situaciones mejor. Muy bien, y bueno, en un país limítrofe como Chile, ¿cómo lo ves a diferencia de Argentina? Bueno, la verdad que ha sido una actividad muy interesante, en particular esta reunión que hemos tenido acá en Argentina, porque a nosotros como Universidad Talca en Chile nos hemos permitido conocer la experiencia, el marco legal, la institucionalidad que acá existe, que en algunos ámbitos es bastante diferente a los de China, entonces nos sirve mucho como un parámetro de comparación para ver cómo nuestro modelo está operando y qué cosas se podrían mejorar a partir de la experiencia que ustedes tienen acá. De hecho, para ser más concreto, hace un ayer hubo colegas de la universidad que estuvieron presentando algunas experiencias de acá en la región y inmediatamente surgió la idea de poder hacer alguna especie de colaboración con nuestra universidad para estudiar distintos casos de estudio en regiones similares, ¿verdad?, bajo un marco de trabajo o un enfoque diferente. Entonces, en definitiva lo que quisiera destacar es que este proyecto es una oportunidad única para nosotros para fomentar intercambio de conocimiento, establecer alianzas con otras universidades, tanto en el campo de la extensión como también en lo que es la investigación, fortalecer lo que es la docencia en nuestra universidad. Entonces, tiene varios aspectos que para nosotros han sido muy enriquecedores. Muy bien. Sin duda, este cambio de culturas y de experiencias enriquece muchísimo a todos ustedes, ¿no? Nosotros en Argentina estamos iniciando, creo, pero para muchas universidades como la UBA y otras quizá no, pero para la Facultad Regional es muy interesante en una etapa de internacionalización de la educación superior tratar de tener cada vez más contacto. No hay mejor modo que con cosas concretas, con trabajos que tienen que ver con la región, con trabajos que tienen que ver con la ingeniería, lograr ingenieros en el futuro involucrados en los problemas, es decir, una de las cosas que se han trabajado y que tiene que ver con ustedes acá en Montermoso es disminución de caudales en un río que ya viene mal por problemas de lluvias, pero que además se puede detectar, se puede demostrar que al tener tomas de agua para riego y algunas otras actividades hace que llegue todavía menos agua y de ahí tenemos una disminución de 25% en la laguna aquí en Montermoso. Entonces, ese tipo de trabajos para poder trabajar en conjunto y además nutrirnos de la experiencia de los demás tiene todas estas ventajas. Tareas concretas, cuestiones con un sustento técnico muy bueno y visiones internacionalizadas que permiten que la gente amplíe la forma de ver los problemas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y suerte en la estadía acá en Montermoso. Gracias, muy amable.